Que coloque su dedo en esta parte plana del aparatito. Colocamos el otro extremo del aparato en la piel, sobre la cara, y vamos recorriéndolo hacia la nariz, donde por lo regular casi siempre es una área que está grasosa. Lo bajamos alrededor de los ojos. Esta área casi siempre suele estar reseca. Ahora, seguimos recorriendo el otro extremo del aparato y nos venimos hacia la frente, donde está mostrando una condición normal. Enseguida de que hemos analizado la piel, lo retiramos, pero en caso de que usted no tenga este aparatito, podemos hacer el análisis con una prueba muy sencilla. Se lava la cara una hora antes del tratamiento con agua y jabón neutro. No se le aplica ninguna clase de crema. Y con un Kleenex blanco, al paso de una hora, usted va a saber si la piel es de condición reseca, normal o grasosa. Va a tomar un Kleenex y va a pasar el Kleenex por el área de la frente, la nariz y la barbilla. Si usted nota que el Kleenex tiene demasiada grasa, la piel es de condición grasosa. Si usted nota que el Kleenex tiene más o menos una condición anormal, va a notar que casi no tiene exceso de grasa. Y si el Kleenex está sin grasa, es una piel reseca. Una vez que nuestro modelo le hemos preparado con la vestidura adecuada, le hemos recogido el cabello hacia atrás para que no se le llene de cremas y le hemos analizado la piel, vamos a proseguir limpiando la cara con una crema limpiadora. Vamos a abrir el frasco de la crema limpiadora. Vamos a sacar un poco de crema limpiadora con la espátula y vamos a colocarla sobre nuestra mano, el dorso de nuestra mano. Vamos a aplicar nueve puntos para empezar la limpieza de la cara. Esa limpieza va a ser por si tiene maquillaje o residuos de polvo. Vamos a retirarlo con la crema limpiadora. Una vez que hemos colocado los nueve puntos, vamos a proseguir con la extensión de la crema limpiadora se usan estos dedos, estos dos dedos faciales porque son los que tienen menos presión y no queremos poner mucha presión sobre la cara. Los movimientos en la frente son hacia arriba, en la nariz son hacia abajo, en las mejillas hacia arriba y hacia afuera, en la barbilla hacia arriba y hacia afuera y tenemos que tener en cuenta el cuello. Hacia arriba. Extendemos toda la crema limpiadora. Se recomienda que se recorten las uñas si usted se va a dedicar exclusivamente a hacer tratamientos faciales o al cuidado de la piel porque con las uñas largas podemos lastimar a nuestro modelo. Una vez que hemos extendido la crema limpiadora, vamos a limpiarla con los clínex faciales o toallas de papel faciales, haciendo unos pequeños guantecitos alrededor de nuestros dedos y una vez que tenemos nuestros guantecitos hechos, vamos a limpiar en la misma dirección. En la frente con movimientos hacia arriba, en la nariz con movimientos hacia abajo, mejillas hacia arriba y hacia afuera y la barbilla de igual manera, hacia arriba y hacia afuera. El área del cuello y retiramos bien la crema limpiadora. Si estuvieran los ojos y los labios maquillados, se puede hacer la limpieza antes de limpiar el resto de la cara. Una vez que hemos limpiado la crema limpiadora, vamos a continuar con la crema esfoliadora. La crema esfoliadora nos va a ayudar a remover el exceso de las células muertas que hay sobre la piel. Sacamos el contenido con una espátula, cerramos nuestro frasquito para evitar que se contamine y limpiamos nuestra espátula y la regresamos a la mesita. La aplicación va a ser la misma. Nueve puntos sobre la cara, tres en la frente, en la nariz, las mejillas, barbilla y parte del cuello. Extendemos con nuestros dedos faciales en la frente con movimientos hacia arriba, en el área de la nariz con movimientos hacia abajo, las mejillas hacia arriba y hacia afuera. Y ustedes pueden notar que la crema esfoliadora, es una crema en forma de granulitos y estos nos van a ayudar a remover el exceso de células muertas que hay sobre la cara, trabajando especialmente en las áreas donde se acumula más la grasa y la suciedad, que son la frente, la nariz, sobre las alas de la nariz, trabajando con movimientos circulares y suaves, lo que usted considere necesario, en las mejillas, siempre con movimientos hacia arriba. Si usted nota que está jalando demasiado la piel, puede detenerla con la otra mano y ayudar a extender la crema esfoliadora para evitar halar demasiado la piel. Para retirar la crema esfoliadora, voy a usar una toalla húmeda con agua caliente, retiro el exceso de agua, y la voy a extender sobre la cara, así de esta manera, teniendo cuidado de dejar boca y nariz destapadas. Lo dejamos por unos segundos y empezamos a remover la crema esfoliadora con las esquinas de la toalla. Siempre en la misma dirección, en la frente hacia arriba, con movimientos suaves para no irritar la piel, en la nariz hacia abajo, alrededor de los ojos, sin poner presión, continuamos limpiando hacia abajo, removiendo los residuos de la crema esfoliadora, y así terminamos de retirar la crema esfoliadora para continuar con la crema de los masajes. Abrimos nuestro frasco de la crema de los masajes de igual manera que los anteriores, agarramos la cantidad suficiente y cerramos nuestro frasco para evitar que se contaminen las cremas. Limpiamos nuestra espátula y en nueve puntos vamos a colocar la crema de los masajes. La extendemos de igual manera en la frente hacia arriba, en la nariz hacia abajo, mejillas hacia arriba y hacia afuera. Vamos a abarcar el área del cuello y de los hombros. Una vez que extendimos la crema de los masajes, vamos a empezar con los masajes usando nuestros dedos faciales. Recuerden que estos son los que tienen menos presión y no queremos lastimar. En los masajes hay tres puntos muy importantes con los cuales siempre tenemos que tener cuidado. No perder el ritmo, contacto y continuidad. Ritmo significa que de la misma manera como empezamos, ya sea despacio, tenemos que continuar con el mismo ritmo hasta que terminamos todos nuestros masajes. No empezar de un... empezar lento y terminar rápido. Contacto significa que no debemos de desprender nuestros dedos de esta manera al mismo tiempo porque podemos a provocar que la persona le dé un dolor de cabeza porque está relajándose y si nosotros perdemos el contacto puede terminar con dolor de cabeza. Continuidad significa que vamos a empezar en la parte de la frente, continuamos con la nariz, ojos, mejillas y vamos a terminar en el área de los hombros. Es una secuencia que debemos de seguir para evitar que empecemos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esa es la continuidad. Recuerden no perder ritmo, contacto y continuidad. Voy a empezar con los masajes en la frente, empezando en el centro, son movimientos suaves hacia arriba y a este movimiento se le llama fricción. Continuamos con el mismo ritmo para que nuestra modelo se relaje. Las personas que van a un salón de belleza a recibir un tratamiento facial, aparte de corregir algunos desórdenes o para mantener la buena salud, también les sirve como relajación. Cada movimiento debe ser dado tres veces para lograr que nuestra modelo se relaje. Tenemos unos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta durante los masajes que son estas áreas que les llamamos puntos motores. Se pone un poco de presión y se dan movimientos circulares por unos segundos y continuamos con los masajes en línea. a ambos lados. Una vez que hemos dado los tres masajes continuamos con nuestro siguiente masaje empezando en el centro de la frente. Son semicírculos en el área de la frente poniendo presión en los puntos motores y abarcando toda la frente. De esta manera hacemos el movimiento semicircular en todo el área de la frente. Continuamos en el área de las cejas haciendo movimientos circulares en todo el área de las cejas cambiamos nuestros dedos faciales para hacer un poco de presión en los puntos motores cambiamos nuestro dedo meñique para poner un poco de presión alrededor de los ojos y hacemos cada masaje tres veces. Continuamos bajando por la nariz con movimientos circulares presión en los puntos motores recorriendo sobre la frente y de nuevo la nariz cada masaje son dados tres veces presión sobre la frente vamos a continuar con las mejillas este movimiento es para darles color es un movimiento rotatorio sin poner mucha presión colocando una mano en la frente y abriendo la otra alrededor de los labios vamos a hacer el movimiento de los labios tres veces continuamos con la barbilla este nos ayuda al levantamiento de la papada este movimiento pueden ser dados tres o más veces aquí en el área de la barbilla se dan los movimientos hacia arriba porque los masajes deben de ser dados del origen a la inserción todos los músculos tienen dos partes que es la inserción al origen si nosotros lo hiciéramos del lado contrario o sea hacia abajo nosotros íbamos a hacer que la piel se colgara más así que tenemos que hacerlo de la inserción al origen para levantar los músculos enseguida nos vamos en el área del cuello son movimientos con toda la mano hacia abajo y hacia arriba un poco hacia arriba nos venimos a los puntos motores tres veces esos son los puntos motores temporales recorremos a los puntos motores faciales que están enfrente del oído un poco de presión y nos vamos a los puntos motores craneales que se encuentran detrás del oído con movimientos circulares y un poco de presión seguimos bajando con movimientos circulares por el cuello continuamos con los hombros dando movimientos circulares nos venimos por el área de la espalda dando movimientos circulares cambiando nuestras manos vamos a hacer movimientos circulares detrás del cuello para lograr que nuestra modelo se relaje este masaje puede ser dado tres o más veces volteando nuestras manos continuamos los movimientos y se pierde el contacto en los brazos así de esta manera nosotros hemos terminado de dar los movimientos en la cara después vamos a retirar la crema de los masajes con otros dos clínex haciendo nuestros guantecitos para retirar la crema de los masajes hacia arriba en la nariz hacia abajo mejillas hacia arriba cuello hacia abajo limpiando todo el exceso de la crema de los masajes una vez que hemos retirado la crema de los masajes vamos a proseguir cerrando los poros con astringente vamos a tomar un poco de algodón vamos a humedecer el algodón con loción astringente que nos quede mas o menos húmedo pero no empapado cerramos el astringente y lo vamos a colocar en toquecitos empezando en la frente continuando en la nariz mejilla y todo el resto de la cara tiene que ser con toquecitos así ayudamos a cerrar los poros ya una vez que hemos cerrado los poros nosotros podemos continuar con un maquillaje si se desea o si no se puede dejar la cara así limpia si se han quedado residuos de astringente los podemos quitar con un kleenex abriendo un orificio de esta manera en el centro del kleenex lo colocamos sobre la cara y vamos a absorber el exceso de humedad lo retiramos de esta manera y le hemos quitado el exceso de humedad el exceso de astringente en esta clase vamos a tener una demostración diferente de un facial eléctrico como les dije anteriormente hay muchas clases de faciales pero en este caso vamos a tener un facial eléctrico usando la alta frecuencia la alta frecuencia es un aparato que nosotros tenemos aquí y el cual nos da rayos violeta los rayos violeta tienen una acción germicida la cual se utiliza para un problema de acné o cuando hay alguna infección en la piel pero antes de hacer un tratamiento con la alta frecuencia tenemos que tener en cuenta que la infección o el problema no esté tan avanzado o sea un acné pustular un acné pustular es cuando hay granos con pus en este caso se debe demandar al doctor en el aparato de la alta frecuencia tenemos tres electrodos los cuales nosotros podemos utilizar para diferentes métodos tenemos este aparatito este electrodo que les estoy mostrando aquí ustedes pueden mirar su forma alargada y este se usa para el método indirecto el método indirecto es cuando la persona tiene una piel reseca o sea que la persona no va a recibir directamente los rayos violeta con este electrodo la modelo lo sostiene y está recibiendo toda la corriente a través de su cuerpo y también nosotros estamos recibiendo la corriente mediante las manipulaciones este electrodo que tengo aquí ustedes lo pueden mirar tiene una forma de rastrillo y este es para dar tratamiento al cuero cabelludo es para un problema de cuero cabelludo grasoso a través de este salen los rayos violeta y elimina el exceso de grasa esto es directo el método y tenemos por último el que se usa en la cara para un tratamiento de piel grasosa se pone directamente sobre la piel y van pasando los rayos violeta a través de la piel este se usa para un tratamiento facial con un problema de aceitosidad en la piel o problema de acné tenemos varios medidas de precaución cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento con la alta frecuencia la primera medida de precaución es pedirle a nuestro modelo que se quite las joyas ya sea aretes o colleras que traiga puestos a nosotros no es necesario quitarnos las joyas porque no vamos a tener contacto directo con el aparato en nuestra silla facial si hay áreas que tengan metal podemos cubrirlas con una toalla tenemos que tener la precaución de que el área donde estamos pisando que no esté húmeda o mojada si nuestro modelo tuviera problemas del corazón o estuviera embarazada no se le debe de hacer este tratamiento facial enseguida voy a enseñarles como se van a colocar los electrodos al aparato de la alta frecuencia aquí tengo mi aparato de la alta frecuencia y para hacer la introducción del electrodo se pone un poco de presión hacia abajo aquí abajo tengo el botoncito donde se va a encender y poco a poco se le van dando vueltas para que podamos escuchar el sonido cuando van pasando los rayos a través del electrodo ahora vamos a proseguir hacer el análisis de la piel con una lupa para que podamos observar de más cerca el problema del acné acercando la lupa nosotros podemos observar la acumulación de grasa que son los barritos y algunas espinillas que tenemos por aquí este tratamiento que vamos a dar nosotros nos va a ayudar a eliminar la bacteria que hay aquí acumulada en los barritos y en las espinillas que tenemos aquí en esta piel ya una vez que hemos observado y analizado la piel donde se encuentra la acumulación de grasa y aceite vamos a retirar la lupa para continuar con nuestro tratamiento vamos a hacer un tratamiento a la cara con un problema de acné por lo tanto vamos a usar el método directo vamos a encender el aparato antes de aplicar el electrodo a la piel de nuestra modelo debemos nosotros de tener contacto con nuestro dedo para evitar de que así le den una desconformidad a nuestra modelo una vez que lo hemos aplicado a la piel de nuestra modelo vamos a ir retirando nuestro dedo poco a poco para que nuestra modelo vaya recibiendo la corriente en toda la cara sobre todo en las áreas donde tiene más problema de acné si usted siente que se atora un poco el electrodo puede ayudarle a mover con el dedo y soltarlo para continuar con el tratamiento este tratamiento no debe ser dado por más de 5 minutos por lo tanto tiene que tener en cuenta el tiempo cuando empieza a aplicarlo una vez que hemos cubierto esta área voy a pedir que por favor apaguen las luces para que puedan ustedes observar los rayos violeta antes de retirarlo también debo de poner mi dedo y retirarlo para pasar al siguiente pómulo de nuestra modelo ustedes pudieron observar como los rayos violeta pasan a través del electrodo a la piel una vez que hemos cubierto todo el área al retirarlo tenemos que colocar nuestro dedo y lo apagamos recuerden que no se debe de dar por más de 5 minutos una vez que lo hemos apagado completamente antes de hacer la limpieza de la crema que hemos puesto previamente para hacer el tratamiento se retira el electrodo de la misma manera como lo colocamos jalándolo con cuidado y retirándolo del electrodo enseguida proseguimos a limpiar la crema de los masajes con unos clínex faciales y proseguimos cerrando los poros con astringente cuando usted va a hacer este tratamiento puede poner una crema medicamentada o sea especial para el problema del acné antes de hacer el tratamiento de la alta frecuencia vamos a hacer una limpieza igual como le hicimos anteriormente que es limpiar el exceso de maquillaje residuos de polvo o cualquier otra cosa que se traiga en la cara cerrar los poros y aplicar una crema medicamentada o cualquier otra crema que haya recetado el doctor para el problema del acné en esta clase vamos a aprender como aplicar una mascarilla de ingredientes naturales en este caso va a ser de algas marinas la cual nos ayuda a tonificar la piel a levantar una piel que está flácida y también a tonificarla para darle humedad e hidratarla una vez que hemos limpiado el cutis como lo hemos mirado anteriormente vamos a hacer la aplicación de la mascarilla como les dije anteriormente esta va a ser de algas marinas que son ingredientes naturales esta mascarilla es esencial para una piel flácida se hace la aplicación con una brocha de cerdas naturales y la aplicación se empieza a hacer del cuello hacia arriba con movimientos hacia arriba y en la frente una vez que estamos aplicando la mascarilla con movimientos hacia arriba hemos cubierto la mitad de la cara nos pasamos del otro lado para hacer la aplicación de igual manera de abajo hacia arriba cubriendo toda el área de la cara nariz inclusive nos podemos acercar un poco al área de los ojos como son ingredientes naturales no va a haber ningún problema si nos acercamos al área de los ojos una vez que hemos terminado la aplicación de la mascarilla vamos a esperar 20 minutos para mirar los resultados 20 minutos después tenemos nuestra mascarilla ya seca completamente como ustedes pueden observar enseguida vamos a aplicarle el removedor de la mascarilla de la misma manera esto nos va a ayudar a ablandar la mascarilla para poderla remover sin tener que estropear la piel se aplica en la misma dirección de abajo hacia arriba y cubriendo toda el área donde hemos aplicado la mascarilla con mucho cuidado cuando hemos llegado al área de alrededor de los ojos teniendo cuidado que no lleguemos al área de los ojos una vez que hemos terminado de hacer la aplicación del removedor de la mascarilla que viene de la corteza del abedul vamos a removerla con una toalla húmeda con agua tibia colocándola alrededor de la cara y esperamos unos segundos a que se remoje la mascarilla y poderla retirar con facilidad con movimientos suaves empezamos a retirar la mascarilla empezando en el área de la frente continuando hacia las mejillas con movimientos hacia arriba y hacia afuera hasta retirarla completamente una vez que hemos terminado de remover la mascarilla vamos a proseguir poniendo la loción astringente para cerrar los poros con un algodón después de haber aplicado el astringente vamos a aplicar una crema humectante para que siga manteniendo la frescura que acabamos de obtener con esta mascarilla aquí ya terminamos de hacer la aplicación de la crema humectante hemos terminado con nuestra mascarilla de algas marinas le pedimos a nuestro modelo que se siente para retirar la vestidura facial en esta clase vamos a tener la clase de remoción de vello superfluo que es el vello indeseable en la cual algunas mujeres no desean tener este vello y es un problema pero ya lo podemos solucionar con la cera fría que también se puede hacer en cera caliente es muy fácil de hacerse y muy práctico y rápido voy a proseguir a hacer la limpieza del área donde nosotros deseamos remover el vello en este caso va a ser en las cejas vamos a hacerla un poco más delgada y voy a poner la solución limpiadora en el área de las cejas que es en el área donde vamos a remover un poco de vello indeseable esta solución es para quitar los aceites que se encuentran en la piel y la cera pueda adherirse a la piel una vez que hemos hecho la limpieza vamos a proteger los ojos con un algodoncito húmedo con loción refrescante protegemos los ojos con los algodones ya húmedos esto es para proteger los ojos y las pestañas de que no se nos vayan a llenar de cera continuamos con la aplicación de la cera esta es cera que se va a utilizar en frío ya viene con una consistencia suave para que pueda ser aplicada directamente a el área que se quiere remover el vello se saca con una espátula de madera porque es desechable extendemos la ceja vamos a hacer la aplicación de la cera en dirección en el crecimiento del vello la aplicación de la cera se hace dependiendo que tanta cantidad de cabello se desea remover una vez que se ha aplicado la cera se prosigue con la aplicación de la tira es un material especial se pasa con el dedo en la misma dirección del crecimiento del vello cuando vamos a alar la tela tiene que ser en un movimiento rápido y fuerte se detiene la piel con estos dos dedos con el pulgar y el de en medio para tener mejor control al alar la tela una vez que está bien pegado a la cera se detiene la piel se hace un movimiento rápido se detiene la piel un poco y ustedes pueden notar como el vello queda pegado a la tela observamos el área donde acabamos de remover el vello y queda completamente limpia si quedan residuos de cera se limpia con la loción antiséptica y así se evita alguna infección en la piel y al mismo tiempo quitamos los residuos de cera que han quedado en la piel pueden notar como el área queda completamente limpia aquí tenemos ya nuestras dos cejas ya depiladas por lo regular el crecimiento de las cejas vuelve a salir de entre cuatro a seis semanas así que va a ser más lento el crecimiento y cada vez el vello va saliendo más delgado hasta que deja de salir completamente pero a ella no nada más le vamos a sacar las cejas sino que también le vamos a hacer una depilación arriba del labio en esta parte donde también tiene exceso de vello de la mitad hacia la orilla en dirección del crecimiento del vello enseguida proseguimos a poner la tela vamos a suavizar con nuestros dedos en la misma dirección a donde está el crecimiento del vello y una vez que notamos que la cera está adherida a la tela detenemos la piel y vamos a dar fuerte y rápido se detiene para evitar un poco el dolor a que pase unos segundos y ustedes pueden observar como hemos retirado el vello con un movimiento rápido continuamos del lado izquierdo hacemos el mismo procedimiento aplicamos la loción antiséptica al mismo tiempo que removemos el exceso de cera y aquí tenemos a nuestro modelo libre de vellos en la parte superior del labio en esta ocasión vamos a tener un tratamiento con parafina caliente la cual se mantiene a una temperatura estable que puede ser aplicada a la piel está formulada con ingredientes que pueden ayudar a la piel a mantenerla fresca y a lubricarla tenemos aquí la máquina de la parafina en la cual se mantiene a una temperatura estable y puede ser aplicada en cualquier momento acá de este lado tenemos a nuestra modelo ya le hemos hecho la limpieza de la cara enseguida vamos a hacerle la aplicación de la crema puede hacerse la aplicación de varias cremas en la piel puede ser crema a base de hormonas o puede ser crema con colágeno la cual el tratamiento de la parafina ayuda a la penetración de estas cremas aquí tenemos a nuestro modelo ya con la piel limpia le hemos hecho una limpieza previamente como lo hemos hecho anteriormente enseguida vamos a hacer la aplicación de la crema de colágeno esta crema de colágeno nos va a ayudar a que la piel se mantenga fresca y húmeda donde hay algunas áreas donde se encuentran algunas líneas va a ayudar a emparejarlas porque la parafina va a ayudar a la mejor penetración aquí tengo yo mi gaza ya recortada previamente donde son los ojos la nariz y la boca se coloca sobre la cara la voy a acomodar de manera de que queden los ojos en los orificios la nariz y la boca la voy a extender lo más posible y enseguida voy a proceder hacer la aplicación de la parafina sobre la gaza la parafina la parafina está a una temperatura en la cual nosotros no vamos a lastimar ni vamos a quemar la piel de nuestra modelo la vamos a aplicar rápidamente porque esta con el contacto del aire se va enfriando el mismo tratamiento de parafina se puede utilizar después de haber hecho un manicure o un pedicure que nos puede servir para que nosotros demos masajes después de haber aplicado la parafina a los manos del mismo tiempo que nos sirve como terapia a los huesos especialmente a las personas que tienen problemas en los huesos de artritis o cualquier problema de alguna lastimadura les ayuda muy bien enseguida les voy a mostrar como se hace el procedimiento para poner el tratamiento de parafina a las manos primeramente después de que hemos hecho el manicure vamos a estar seguras de que la mano está completamente limpia ya que la vamos a introducir a la máquina y debemos de estar seguras de que la mano está completamente limpia una vez que la hemos limpiado bien le pedimos a nuestra modelo que introduzca la mano dentro de la máquina hasta donde sea posible que abra un poco los dedos aproximadamente de tres a cinco veces con el contacto del aire se enfría la parafina y está agarrando capa sobre capa tres veces esperamos a que deje de gotear y enseguida vamos a hacer que introduzca la mano dentro de un plástico si es posible que se introduzca la mano hasta el codo puede ser posible que se haga una vez que envolvemos la mano dentro de la bolsa plástica vamos a ponerle unos guantecitos para que guarde el calor y así la podemos dejar por unos quince a veinte minutos después de que han transcurrido los veinte minutos vamos a retirar la mascarilla de abajo hacia arriba rolando la gaza de esta manera para ir retirando la mascarilla vamos envolviéndola poco a poco hasta llegar a la frente enseguida ustedes pueden notar la suavidad que ha tenido la cara y con el mismo grasa o aceite que ha quedado de la parafina y la crema que hemos aplicado se pueden dar los masajes a continuación una vez que hemos terminado de dar los masajes faciales vamos a retirar el exceso de crema con las toallas faciales desechables haciendo los mismos movimientos hacia arriba en la nariz en la nariz hacia abajo mejillas hacia arriba y hacia afuera y en la barbilla de la misma manera y terminamos dando este facial cerrando los poros con una loción astringente aplicándola con un algodón para terminar con el tratamiento de las manos vamos a continuar retirando los guantes deslizando el guante y el plástico también vamos a empezar removiendo la cera de atrás hacia enfrente sacándolo como si fuera un guante así de esta manera hemos retirado la parafina y con los residuos de grasa que han quedado en las manos se prosigue con las manipulaciones a las manos y tenemos aquí unas manos sedosas y suaves suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!